Como un verdadero clásico se jugó el partido entre la sub-15 de los Canarios y Everton de Viña del Mar, ambos equipos peleando en la parte alta de la tabla. Fue un partido tenso pero dominado de principio a fin por los Quillotanos. Pese a que San Luis de Quillota comenzó perdiendo, rápidamente emparejó las acciones. El equipo Quillotano siguió presionando en el medio campo hasta que logró conseguir el segundo y el tercer gol. Finalmente fue un 3-1 que deja a los Canarios como sub-líderes en la tabla de posiciones. Partido complicado, pero en la semana nos sacamos la cresta entrenando para esto y motivados siempre, en el primer minuto motivados que estamos en casa y nos podemos disfraudar ahora que venía un preliminar. No podemos disfraudar a la gente que venía a venir. Bueno, primero que nada fue un partido muy complicado de ir y venir. Trabajamos muy duro durante la semana y supimos dar vueltas a este resultado. Fue un partido muy complicado y nada, gracias al equipo, al cuerpo técnico pudimos sacarlo adelante y con mucho esfuerzo. Teníamos que salir del primer minuto a ganarlo y salimos motivados al 100% cada uno. Nos demos suerte y eso queda ahí en el camarín, pero cuando salimos a la cancha somos toda una familia. Nuestro desafío es poder salir campeón, salir puntero y clasificar. Estábamos como es de costumbre a revisar el resto de la fecha. El fútbol formativo vivió el Clásico Provincial con los siguientes resultados. La sub-11 y 12 lograron un empate. La división de 13 años logró un triunfo como forastero al igual que la sub-14. Por otro lado, el fútbol joven se enfrentó a Everson de Viña del Mar. La sub-15, tal y como lo revisamos, logró un valioso triunfo. La sub-16 no pudo de local y perdió por 0 a 2. La división de 17 años ganó por 2 goles a 1. Y por último, la sub-19 cayó de visita por 2 goles a 0. Este fin de semana continúa el torneo y se jugará la décima fecha donde los canarios seguirán luchando para llegar a los play-offs de este entretenido campeonato 2016. Música 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 ¡Gracias!